La prensa internacional ha criticado las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante la pandemia que se vive, muchos países optaron por cerrar sus fronteras y brindar suministros, así como dar recomendaciones para evitar el contagio. Periódicos como New York Times, Mother Jones, entre otros, mencionan las recomendaciones de AMLO como irresponsables. Sin embargo, AMLO reiteró que su gobierno ha actuado con profesionalismo ante la situación, al mismo tiempo sugiriendo a la población que no dejen de salir de sus casas, además de que México ya se encuentra en fase 2.